¿Por qué debe ser un agente fiesta? Muy fácil. Llevo años esperando a tener un carro propio para poder compartir con los panas, con la familia, para ir para la universidad, en todas las zonas aquí del oriente. Aunque el modelo Ford Fiesta fue uno de los primeros en el año 98, uno de los más vendidos y hasta ahorita ha llevado esta marca todavía, este modelo 2011 tiene buena expectativa para este mercado y me gustaría ser uno de los primeros en poder manejarlo aquí en toda la zona del oriente y poder patrocinarlo y darles una buena promoción. Por eso elegí un agente fiesta, así que no se arrepentirán. Y este carro que está ahí, es de mi papá. He dicho más duro para estar prestando carro, esa es una razón por la cual quiero ser agente fiesta, para tener mi propio carro y no tener que pedirle prestar a mi papá, para darme la misma respuesta y decirme que no. Así que espero su respuesta y ser uno de los próximos agentes fiesta en este año.